Te muestro las alternativas con las cuales puedes acceder a la red Facebook sin sacrificar demasiado espacio. Ponte cómodo que ya llegamos. Vamos con la intro y comenzamos. METAL FOR FACEBOOK La configuración es bastante ligera, como puedes ver. Pesa solo 3.74 MB. En la configuración podemos activar el modo nocturno, el modo legacy, como le llaman ello. Esto es para las terminales que tienen escasos recursos o que son muy antiguas o viejitas. Puede funcionar esta aplicación sin problemas. También podemos, si tienes huella dactilar, puedes comprobar tu acceso a través de este dispositivo. Puedes activar el MATERAL DESIGN, cambiar el tema a modo nocturno o modo noche. Esto es para una mejor visualización de tu contenido en tu muro. Como puedes ver, ahí ya lo cambiamos a modo de noche. Tenemos acceso, como la red social oficial, a los emoticones. Podemos acceder también al chat sin necesidad de instalar una aplicación aparte. Todo esto lo puedes acceder dentro de esta misma aplicación. Aquí te muestro el chat, que es muy fácil. Y vamos con la siguiente aplicación que se llama Friendly for Facebook. Esta aplicación que también es bastante ligera. Y que después de instalarla, al cargarla, nos va a ir preguntando la configuración. Como queremos la barra de navegación, si la queremos en la parte superior o en la parte inferior. Así como podemos activar o no las notificaciones, que bueno, aquí parece que está bloqueado. Pero más adelante nos va a permitir modificar esto. Así como la frecuencia de las notificaciones, podemos nosotros elegir. Ya sea de media hora, una hora, activar el bloqueador. Esta parte es de pago, es una aplicación que la que descargué es la gratis. Que tiene ahí uno que otro anuncio, que hay que lidiar. Pero pues no son muchos, no son así tan insistentes. Una vez que tú hayas puesto aquí tu usuario y tu contraseña, podrás ya acceder a tu muro, mandar mensajes. Incluso esta aplicación tiene algo, llamémosle así, un plus. Puedes descargar los videos que aparecen en Facebook sin necesidad de otra aplicación de terceros. Si te gusta algún video que hayas visto en Facebook, lo puedes descargar. Lamentablemente aquí en este video, pues busqué algunos videos en Facebook, lo cual no tuve mucha suerte. Pero sí, sí lo hace y sí puedes bajar tus videos. Así como puedes activar el modo nocturno, programar el modo noche por si vas a ver la red social o tu muro ya altas de la noche. Como puedes ver, ahí podemos acceder a la red social sin mayor complejidad. Tenemos todos los accesos. Podemos agregar los emoticones, mandar mensajes a través del chat de Facebook. Y incluso recibir todas las notificaciones, ver todas las imágenes. Si quieres ahorrar datos, esta aplicación también puede cargar el modo texto en donde va a bloquear todas las imágenes. Haciendo un poco más rápido el despliegue de la información. Esta aplicación también la encuentras gratis en la Play Store. Y en la descripción de mi video te dejo el link para que puedas descargar esta y todas las aplicaciones que te estoy presentando. Ahora vamos con la siguiente aplicación que se llama Swipe por Facebook. Que tan solo pesa 3.88 MB. También es bastante ligera. Y nos vamos a la parte de la configuración donde podemos evitar los accesos a localización. Configurar los links externos si es que los quieres abrir con otro navegador. Tiene ahí un bloqueo de seguridad. Podemos habilitar o no las notificaciones. Así como configurar la apariencia y el tema. Aquí estoy modificando a Material Dark. Vamos a aplicarlo. Para ello tenemos que salir o mejor dicho cerrar la aplicación. Y volverla a iniciar. Una vez que ya la hayas iniciado ya está el nuevo tema aplicado. Que es como un modo nocturno. Un modo noche por así decirlo. El cual para estas horas en las cuales estoy grabando este video es bastante cómodo a la lectura. Aquí podemos acceder al chat sin mayor complejidad o problema. Simplemente seleccionamos a nuestro contacto. Y pues ya listo. Le podemos mandar todos los saludos o escribirlo. Y vamos con la siguiente aplicación que se llama Mackey for Facebook. Que tan solo pesa 2.9 megas. Es bastante pequeña esta aplicación. Y igual de poderosa como la aplicación oficial de Facebook. Aquí podemos acceder pues igual como en la aplicación oficial. A nuestros amigos, a nuestros contactos. Hacer búsquedas por personas. Incluso aceptar solicitudes de amistad. Nos vamos en la parte de ajustes. Donde podemos activar diversas opciones. Como es la ubicación. El tamaño de la fuente. El tema. Que igual como en las otras aplicaciones. Podemos cambiar la configuración de estos colores de fondo. Ponerlo en modo noche. Aquí nos vamos a la parte de los mensajes. Del chat. Donde podremos elegir nuestros contactos. Aquí estamos viendo pues el muro. Básicamente que tiene el mismo aspecto que la aplicación oficial. Y pasemos ahora a la siguiente aplicación. Que es Poffing for Facebook. Que es un poco más pesadita. Pesa 11.49 megas. Y igual tiene bastantes funciones. Como la aplicación oficial. Aquí bueno me salió este mensaje. De que si me quiero instalar el chat oficial de Facebook. Puse ahí que no. Bueno. Aquí podemos igual como en la aplicación oficial. Mandar nuestros mensajes o activar el chat. Aquí estoy en la parte de la configuración de mi cuenta. Podemos entrar a los perfiles. Como cualquier otra aplicación. Incluso pues mandar ahí un mensaje. Pero podemos entrar al chat incorporado. Y mandar los emoticones. Como si estuviéramos en la aplicación oficial. Y pasemos ahora a la siguiente aplicación. Unos mensajes. Aquí como puedes ver. Aquí ya estamos en la parte del Messenger de Facebook. Donde podemos incluso contestar los mensajes que nos van enviando. O mejor dicho que estamos recibiendo. Y bueno. Pasemos con la siguiente aplicación. Que se llama Simpor for Facebook. Que tan solo pesa 3.45 megas. Es bastante liviana esta aplicación. Para aquellos terminales que tienen poco espacio. O que prefieres ocupar tu espacio para otras cosas. Ya sea tu música, fotos. Una vez que hayas instalado y autenticado tu cuenta en esta terminal. Igual como las otras aplicaciones. Tendrás el acceso total al Messenger de Facebook. Podrás chatear con tus amigos o contactos. De esta gran red social. Aquí estoy mandando un mensaje a esta amiga. Vamos a mandarle un hola. Para que compruebes que está funcionando esta aplicación. Aquí ya se envió este mensaje. Seguramente ya lo recibió. Ahora nos vamos a la parte de solicitudes de amistad. Que bueno. No tengo ninguna. Aquí nos vamos al código de este numeral. Y bueno. Aquí nos manda una sugerencia de amistades. Y de ahí pasamos pues a la página. O al famoso muro de Facebook. Donde podremos ver todas las fotografías. Lo que nos comparten nuestros amigos. Contactos. Conocidos. Familiares. Etcétera. De igual manera como en la aplicación oficial. Puedes comentar. Agregar emoticones. Subir fotografías. Todo eso puedes hacer. Y bien. Que te parece todo este puñado de aplicaciones. Que no pesan más allá de los. Que te gusta. 20 megas. ¿Con cuál te quedas? ¿Estás decidido a borrar esa aplicación oficial? Por mi parte yo ya lo hice. Ya elegí mi aplicación favorita. Ya borré la aplicación oficial. Que pesa más allá de 140 megas. Y que con estas aplicaciones. Puedo hacer exactamente lo mismo. Si te gusta este video. Regálame un super poderoso like. Lo cual nos anima y nos motiva a compartir más videos de calidad para ti. Espero que te haya gustado este video. Que lo hayas disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos haciéndolo para ti. Que tengas un excelente día. Tarde o noche. Según sea el caso. Y no te has suscrito. Pues que esperas amigo. Suscríbete a mi canal. Y hagamos más grande esta comunidad. Una vez más. Gracias por tu tiempo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.